A petición vuestra, príncipe, respondió el músico con altivez para aliviar su soledad. Pero os juro que no sé nada sobre la princesa María... María Me... Mele. María Mele. Muy bien, mi amor. Has aprendido muy rápido. Chale. A mí me gustaría ser escritor y poder escribir cosas tan chidas como las que encuentro en nuestros libros. ¿Y por qué no lo haces? Primero porque soy un sarampastroso en culto y luego porque... Ay, ya sé. No digas más porque eso es lo siguiente que está en nuestra lista. Y empezamos hoy mismo. ¿Empezamos a qué? Te voy a enseñar a escribir también en braille. Gracias, mi amor. Eres la mejor. Chale. Eres un ángel. No puedo pagarte tanto amor y tanto que me has enseñado.